Música 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 Akeya eko E binene ikwene Akeya eko E ne minongu Akeya eko Abashi Abashi Jenine Abashi Abashi Jenine Abashi Akeye Jenine Abashi Música Música Ake saye Nye kwa tue Akeye Nye kwa tue Oni chumofen Jenobashi Oni namwefe Jenobashi Okanokobaje 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 Abashi Abashi Jenine Abashi Abashi Jenine Abashi Akeye Jenine Renine Abashi Música Música ¡Suscríbete! 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 Gracias.